Hola a todos, estoy super contenta porque comenzó mayo y mayo es oficialmente el mes de la masturbación así que consideren esto un friendly reminder sobre la importancia que tiene masturbarse en las personas y si no saben que la masturbación en realidad trae muchos beneficios para tu salud estoy aquí para decirte por lo menos 3 de los beneficios que tiene para tu salud el masturbarte la masturbación te trae muchos beneficios a tu salud así que tienes razones de más para autoestimularte uno de los beneficios más importantes es que te ayuda a liberar el estrés así que si tienes mucho estrés pues mastúrbate para que entonces al tener un orgasmo se relaje todo tu sistema nervioso y puedas estar más tranquilo y enfocado inclusive te ayuda hasta con el insomnio porque muchas personas no se pueden ir a dormir porque tienen mucho estrés así que que mejor que tener un orgasmo mediante la masturbación y entonces acostarte a dormir tranquilo y feliz también te ayuda con el sistema inmunológico, con los dolores de cabeza y con los dolores de menstruación chicas, el clítoris es tu botón de placer no tiene ninguna otra función biológica más que darte placer que mejor que te autoestimules tu clítoris para que puedas tener mejores orgasmos muchos de los chicos ya tienen este tema dominado pero las chicas aún todavía son un poco tímidas al momento de la masturbación y para mí esto me da mucha tristeza escuchar a las mujeres cuando me dicen no, yo tengo que esperar a tener una pareja para poder tener orgasmo o voy a esperar, no, no te preocupes yo no necesito ningún vibrador ni necesito nada porque estoy soltera ahora mismo y eso me da mucha tristeza escuchar a las chicas cuando hablan así porque tú no necesitas a nadie para poder tener orgasmos tú puedes autoestimular y hacerte sentir a ti el placer que tu cuerpo te puede dar no esperes a estar con alguien para empezar a masturbarte, al contrario el hecho de que te masturbes tú sola o que te autoestimules tú sola te ayuda a que en el momento en que vayas a tener una pareja ya conozcas tu cuerpo y sepas cómo es que te gusta que te toque estás perdiendo tu tiempo tienes que darte autoestimulación conocer tu cuerpo tú misma para que entonces después puedas compartir tu cuerpo con otra persona amate a ti misma primero y luego comparte tu cuerpo con otra persona puedes masturbarte utilizando tus manos pero yo recomiendo que las chicas se masturben por lo menos con un bullet como este este es de Fifty Shades of Grey se vende mucho, es un pequeño bullet y lo bueno de este bullet es que solamente vas a estimular en el área del clítoris no lo vas a introducir vaginalmente, solamente lo pones en el área del clítoris y el clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas así que toda esa vibración va a estar en el área del clítoris haciéndote sentir un montón de sensaciones diferentes y te va a ayudar a alcanzar el orgasmo más rápido así que si todavía no tienes un vibrador este es el momento, este es el mes de la masturbación de la confianza de comprar un vibrador conmigo o para los chicos, si quieres tratar algo diferente que no sea tu mano hay un montón de masturbadores que te van a hacer sentir diferentes sensaciones que tu pequeña mano no le puede hacer sentir pues felicidades a todos en el mes de la masturbación no a la represión sexual y comienza a masturbar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!